¡Hola! Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los vivos de Cuba Artística. Espero que estén muy bien, que estén con muchas ganas de crear, así que les vamos a dar la bienvenida a todos. Desde las redes de Cuba Artística vamos a compartir un momento de arte, un momento para crear. Les mandamos un beso muy grande a todos donde estén, desde Uruguay, desde Argentina, también sabemos que nos ven en otros lugares, en otros países, así que aquí desde Cuba Artística le damos la bienvenida a todos y tenemos muchas ganas de compartir un momento para crear junto a ustedes. ¿Sí? Vamos a trabajar juntos, ¿les parece? ¿Han preparado los materiales? Estuvimos compartiendo los materiales que vamos a utilizar hoy. Si los tienen ahí, me ponen corazones para saber que están trabajando junto a mí y si no, bueno, lo pueden hacer después, inspirarse en este trabajo en lo que hoy les voy a enseñar para que lo puedan hacer cuando ustedes quieran, ¿sí? O inspirarse en lo que yo hago para que ustedes puedan hacer su propia creación y sepan que todo lo que hagan nos gusta verlo, así que pueden etiquetar arroba ecuartística y después nosotros lo compartimos en las redes. Bueno, mi nombre es Marina Capano y tengo muchas ganas de compartir un momento con ustedes para crear. Prepárense un café, un té. Yo aquí los estaba esperando con un café y les cuento lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con metal, ¿sí? Vamos a trabajar con esta regadera, ahí los miro, que son estas regaderas galvanizadas, ¿sí? Pero ustedes sepan que todo lo que es metal lo pueden decorar con los pasos que yo les voy a enseñar. En este caso es galvanizado, ustedes pueden decorar zinc, pueden decorar, bueno, las famosas latas que ya lo han hecho con Nina, vieron que les enseñó en otro vivo cómo decorar latas. Yo también les he enseñado con las latas de cerveza. Bueno, en todos los vivos vayan repasándose, hacen una maratón de todos los vivos de ecuartística donde van a ver un montón de técnicas. En este caso yo les propongo trabajar con metal, ¿sí? Esto es galvanizado. El galvanizado es un metal ferroso que fue cubierto por un polvo de zinc, ¿sí? Eso hace que no se oxide, ¿sí? Por un efecto electroquímico que le hacen, hace que no se oxide el hierro. Es importante que ustedes antes de trabajar tengan en cuenta la preparación de la superficie, ¿sí? Hoy en día con ecu tenemos la ventaja de trabajar con pinturas al agua y nada de estar utilizando pinturas con olor a guarras ni nada, sino que tenemos esa gran ventaja de trabajar con pinturas al agua, que es más fácil para nosotros. No son tóxicas, es agradable, podemos trabajar en nuestra casa, en la mesa, en la cocina y no va a haber ningún olor ni nada. Eso es muy importante porque también lo pueden hacer con los chicos, ¿sí? En estos momentos que estamos todos desde casa. Bien, lo importante es que no esté oxidado. El galvanizado no se oxida, al zinc tampoco, ¿sí? Entonces, a veces el galvanizado en alguna parte sí es muy antiguo, así encuentran tarros de lechero, bueno, los tarros de lechero son más de hierro, pero encuentran estas cosas tan lindas, que esta es una regadera típica que deben tener alguna en la casa o se pueden conseguir perfectamente. Estas son antiguas, pero también las de zinc, ¿vieron en las zingerías? También, no se oxida, ¿sí? Esto es importante, no trabajen sobre algo muy oxidado porque no estaría bien, hay que eliminar todo el óxido, ¿sí? Hay que eliminar el óxido flojo. Está ahí mi gato, no sé qué le pasa, está cantando. Quiere participar del vivo. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que no esté oxidado, pero si está en excelentes condiciones, nosotros sí trabajamos con una pintura al agua, tenemos que tener en cuenta que puede afectar eso, pero las pinturas a la tiza EQ que vamos a utilizar ahora, tienen un inhibidor de óxido. Eso es genial, genial, porque va a ser que no se oxide. Es muy importante en el éxito de nuestro trabajo, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos, nos hacemos todo un decoupage, una pintura hermosa, y después se nos oxida, no nos va a gustar. Entonces es importante, la pintura a la tiza EQ es la única, única, única que tiene inhibidor de óxido, ¿sí? Así que trabajan tranquilos que si la superficie está en buenas condiciones, no se va a oxidar. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con estos materiales, ¿sí? Estos materiales son los que pusimos ahí para que ustedes tengan el kit, ¿sí? Que después los van a utilizar, van a pintar como locos, con todos estos materiales. Vamos a trabajar con pintura a la tiza café, gris nórdico, hueso y blanco. Sepan que las pinturas a la tiza vienen así, ¿sí? En las que son de 200, ¿sí? Y también las grandes, los colores que más usan, los tienen en estos grandes y les gusta reciclar mucho, si pintan un montón, realmente es buenísimo para que tengan las pinturas a la tiza bien grandes. Bien, vamos entonces a trabajar con estos colores, vamos a trabajar con esténciles, con servilletas, vamos a utilizar algunos acrílicos también que sumé ahí. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Nosotros tenemos acá la regadera y cómo trabajamos en metal. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto, como es una superficie lisa, no es porosa como la madera, lo que tenemos que hacer es trabajar con una esponjita, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros pintamos con un pincel, nos va a hacer raya. Entonces con la esponja, ahí nosotros logramos una excelente terminación, ¿sí? Vamos ponceando por toda la superficie, esto se hace rapidísimo, es divertido. Miramos una serie, o se miran maratón de todos los vivos de Cuba Artística con todas las profes del staff, uno tras otro, uno tras otro, mientras se van ahí decorando latas, decorando regaderas, decorando lo que a ustedes les guste para tener en su casa. Ahí, ¿sí? ¿Qué es importante para que ustedes tengan en cuenta? Cuando lo van pintando, ustedes van a cubrir toda la superficie, en este caso yo estoy utilizando pintura latiza blanca. Podría utilizar otro color, el color que ustedes quieran, hay un montón de colores divinos de pintura latiza, eso los invito a visitar la página de Q para que vean todo el catálogo, que son unos colores preciosos. Pero acá yo estoy utilizando blanco porque necesito blanco para el efecto que voy a hacer, que necesito pegar la servilleta y vieron que no me afecte el color. Entonces, miren, acá tengo la otra regadera que ya la pinté. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar una mano con la esponja, la vamos a dejar secar, ¿sí? Más o menos 20 minutos, 30 minutos, ¿sí? Si no utilizan un secador de pelo, no muy cerca y le van a dar la segunda mano. Una vez que está ahí, ¿sí? Si quieren le pasan una lija suave, un papel blanco para sacarle si quedó alguna textura. La pintura latiza es extra mate, eso hace que sea súper adherente y que se pueda trabajar en superficies difíciles, ¿sí? Es extra mate, es divina la terminación que tiene. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar esta hermosa regadera para que ustedes puedan ahí poner en su jardín. ¿Cómo lo vamos a decorar? Voy a retirar un poco. Recuerden, en dos manos le damos al metal, ¿eh? Sea zinc, sea galvanizado, sea algo de hierro. Vamos a trabajar con las nuevas servilletas de Q que son divinas. En este caso yo elegí de flores, ¿sí? Miren qué lindas que son, tienen un montón de diseños, es lo último, último para que hagan unos trabajos increíbles con la última tendencia en servilletas. ¿Sí? Que tanto nos gusta a todas las que hacemos de Qpash tener ahí las servilletas y las coleccionamos además, no me digan que no, que es hermoso tener. Además todos los años vieron que se van incorporando diseños nuevos y Q siempre está trayendo para una nueva temporada nuevos diseños, así que hay muchos más, ¿eh? Hay un montón más, pero bueno, estos son algunos de los diseños que podríamos utilizar, por ejemplo, para este proyecto. Yo elegí este, ustedes pueden elegir el que más les gusta, miren qué lindo diseño, súper romántico, ¿no les parece muy bonito? Muy inspirador. Bueno, es de las últimas servilletas de Q que lo pueden pedir en las artísticas, vieron que las artísticas ya están entregando, hacen delivery, así que se pueden contactar con la artística más cercana a su lugar donde ustedes estén, tanto en Argentina y Uruguay, se las envían, ¿sí? Todo lo que hoy trabajamos puede estar con ustedes. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Yo en este caso, como es un diseño grande, voy a utilizar una parte de la servilleta bastante amplia. A mí me gusta trabajar con tijera. Ustedes si les gusta cortar con la mano, pueden cortarlo con la mano. Yo como soy muy, me he formado con tablero técnico, soy muy de la tijera y me siento más cómoda. Pero eso es a gusto de cada uno, ¿eh? Como a ustedes les guste trabajar. Lo importante con lo que a ustedes les guste cortar es que hagan diseños, cuando es el caso de las flores, que no los terminen recto o las hojas rectas, porque si no, no sería como es la naturaleza, ¿sí? ¿Qué quiere decir estas partes de acá, ven? Cuando termina recto, si yo esto lo pego en la regalera y lo termino recto acá, las hojas, no quedaría bonito porque no es real que una hoja termine así. Entonces lo que podemos hacer es redondearlo con la tijera, pero también hoy les voy a enseñar a hacer decoupage artístico, que es ahí un secretito para que sus decoupage parezcan pintados y no pegados, ¿sí? Esa es la idea siempre que les propongo, que las terminaciones queden súper como ahí, que se... que se... parezca que lo pintaron, no que está pegado, que no se note que es un papel. Nosotros lo sacamos ahí, la servilleta, esto lo guardamos siempre que nos sirve para descargar el pincel, todo se guarda, las que hacemos manualidades guardamos todo. Cada retacito, pedacito, guárdenlo porque todo sirve, todo. Y a veces hasta si tienen algún problemita que se les rompió, pueden hacer algún parchecito, todo. Bueno, bien, ahora lo que vamos a hacer, les cuento. Nosotros acá ya tenemos la superficie seca, trabajamos con pintura latiza, le apliqué dos manos y vamos a pegar la servilleta aquí, ¿sí? La estoy viendo al revés yo, ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Cómo lo vamos a pegar? Lo vamos a pegar con este adhesivo, que es el ModPosh, que es el ideal para que ustedes puedan pegar sobre la superficie ya pintada con pintura latiza, con base acrílica. Y pega excelente, no tienen error a la hora de pegar, porque no se rompe la servilleta, adhiere muy bien. Entonces, está buenísimo que lo tengan, ¿sí? A esto hay que pintarlo también. No, no miren, no miren. Ahí va. Vamos a ver si les puedo mostrar ahí, porque es grande. Ahí voy a poder trabajar. Bien. Vamos a pegarla juntos, ahí, ¿sí? Vamos a pegarlo de la siguiente forma. Yo acá tengo el ModPosh. Recuerden siempre los materiales, no utilizarlos directamente del recipiente, es decir, poner el pincel, sacar la pintura latiza, porque arruinamos el material. Siempre es bueno que ustedes lo pongan en otra, en una bandejita, en algún recipiente, ¿sí? Así no altera la calidad del producto que ustedes tienen. Voy a pasar el ModPosh ahí, ¿sí? Y lo que hago es empezar a trabajar. Yo quiero pegarlo desde abajo de todo. Ahí voy a trabajar. Ahí. Y acá tengo unas ranuritas, así que de a poquito, despacito, despacito, lo vamos a ir bajando. Acá sería como cuando ponen la funda del celular, ¿vieron que lo tienen que ir poniendo de a poco? Bueno, de la siguiente forma, es decir, que yo no puedo bajar la servilleta de golpe. Tengo que ir muy de a poquito. Me puedo ayudar siempre con una bolsita para no dañarlo, y si no directamente con la mano. Como a ustedes les guste más trabajar. Siempre en lo que son las técnicas, ustedes van a ir encontrando su forma más cómoda. Como les decía, la tijera, la mano, cada uno después va eligiendo cómo trabajar. Nosotras como profesoras sugerimos lo que nos resulta más práctico. Pero después, mientras los resultados sean lindos y que lo disfruten, ahí va. Yo acá le estoy poniendo encima. El ModPosh también lo pueden poner encima, por eso les mostré. Además les protege también, ¿sí? Y ahí vamos. Vamos ahí pegando. Que quede todo adherido. Muy bien. No queda ninguna, ninguna arruguita. Eso es lo importante. Además tengo la superficie súper lisa, que la pinté con la pintura a la tiza, que es ideal para decorar estas superficies de metal. Imagino que ya están pensando que tienen en su casa de metal para decorar. Queremos verlo, ¿eh? Etiquetenos, arroba, de cuba artística. Queremos ver qué van a decorar en su casa de metal con las pinturas a la tiza de cuba. Bien. Acá, como ven, esto está pegado ahí y parece una cosa rara. Tenemos que hacer que esto parezca pintado. ¿Cómo lo logramos? Lo vamos a lograr de la siguiente forma. Les muestro. Vamos a trabajar con pintura a la tiza gris nórdico y el color hueso, ¿sí? Y un poco de blanco. Con estos colores de pintura a la tiza lo que vamos a lograr es el color de la servilleta. Para que ustedes sepan el truco para hacer y lograr el color, pueden repasar el video anterior que yo les enseñé cómo hacerlo, ¿sí? Vayan para atrás, buscan un video que les había enseñado cómo decorar las botellas y ahí van a ver cómo acercar en valor, intensidad y saturación que les enseño un truquito para hacer el mismo color, ¿sí? Así que ahí los invito a hacerlo. Yo lo que voy a hacer es sacar del recipiente un poco de gris nórdico, un poco de blanco y un poco de color hueso, ¿sí? Menos gris nórdico porque necesitamos un valor alto, claro, es decir que vamos a poner siempre el color más claro es con el que se inicia. Hacen el ejercicio, como les dije, busquen que ahí les doy bien detallado cómo lograr el mismo color en mezcla y van a probar en un papelito, ¿sí? Y van a comparar los colores. Bien, yo aquí ya tengo la mezcla. Lo que voy a hacer es empezar a poncear y acercarme ahí. A ver si ahí lo ven, ¿llegan a verlo? Me voy a alejar un poco, un segundo, para poder mirar yo también y que ustedes puedan ver cómo trabajo. Ahí empiezo a poncear con el color. También me animo a hacerlo sobre la servilleta porque también uno los colores, ¿sí? Y voy. Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien está trabajando conmigo? Pongan ahí corazoncitos para saber que alguien está trabajando junto a mí en esta tarde. Ahí vamos, miren. Vamos ahí, vamos ponceando, sin miedo, ¿eh? Todo en la pintura es para disfrutar, para estar tranquilos, para pasarla bien. A ver ahí. Vamos ahí. ¿Sí? Lo que puedo hacer es tomar un pincel con pintura latiza blanca y empezar ahí a trabajar. A ver, yo me voy a parar para ver el trabajo porque quiero que vean bien en detalle y yo ahí veo mejor. Acá, ¿ven? Pongo un poquito del color y voy trabajando húmedo sobre húmedo. Me voy animando también a meterme sobre la servilleta y ahí voy a ir avanzando. En el final tengo algo para mostrarles. Algo que les va a gustar, ¿eh? No se vayan, no se vayan. Y también ahora lo que les voy a enseñar es hacer decoupage artístico. Les voy a dar los secretos sobre el decoupage artístico y de qué se trata. Ahí está. Se ve bien. Para la gente de Facebook sé que están escribiendo. Yo no llego a ver los mensajes. Después los voy a leer. Y en Instagram están anulados por el tema de que tapan el trabajo, ¿sí? En Facebook se pueden sacar hacia el costado, si ustedes quieren. Bueno, ahí, ¿ven? Vamos trabajando, vamos haciendo la pátina. Voy a ir mirando para ver cómo va quedando. Esto es como en un cuadro. Tenemos que ir hacia atrás y ver, ¿sí? Voy a pintar hasta acá. Ahí vamos. Húmedo sobre húmedo, vamos avanzando. Generalmente todos estos accesorios que vamos encontrando así antiguos tienen muchas cachaduras, pero si es muy evidente en esta parte pueden sacarlo desde adentro, golpearlo con un martillo. Pero estas partes de acá realmente a veces da el encanto de lo antiguo. Así que están ustedes sacarlas o no. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, bien. Voy a intensificar un poco más por acá. Si quiero puedo poner un poco de gris nórdico solo, intensificar en algunas partes, ¿sí? Siempre sin miedo, lo que puedo hacer es sumar otro pincel y es fumar. ¿Sí? Ahí vamos. Si nos manchamos, ahí directamente podemos sacar... Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Uy, acá le puse tos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es dejar secar un poco. A ver, ahí está. ¿Sí? Ahí logramos la pátina. Ven que ya la servilleta no se nota tanto. Pero todavía lo que tengo son muchas terminaciones abruptas de flores y follaje. Entonces ahora vamos a ir al decoupage artístico. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a trabajar para continuar la servilleta y que no parezca esta parte acá, ¿sí? Porque acá lo que tengo es un poco del texto. Entonces yo, si quisiera, podría ahí fundirlo, ¿sí? Lo importante nunca es de marcar bien alrededor, sino uno tiene que ir como suelto, ¿sí? Ahí. Ahí. ¿Sí? Y esto lo podemos retocar cuantas veces querramos, porque tenemos una superficie bien importante de pintura latiza que me permite que no se salga del metal y podemos ir trabajando con esta tercera capa de húmedo sobre húmedo. Sería para realizar todo lo que es la pátina. Yo acá pongo un poco más en la servilleta para unir el color que puse con este. Bueno, bien. Lo que vamos a hacer ahora mientras se va secando un poquito, vamos bien hasta ahí, ¿sí? ¿Les da ganas de pintar? Ojalá que sí. Vamos a trabajar ahora, vamos a sumar a estos colores de pintura latiza, estos hermosos acrílicos de húmedo. Vamos a trabajar con estos colores, que son los colores que más se acercan a los que nosotros tenemos aquí de la servilleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo del decoupage artístico. Vamos a continuar pintando, ¿sí? Bien. Ah, ahí me decían correrlo para el costado, ahí llegué a ver un poquito. Bueno, espero que vean bien. A ver ahí, ¿sí? Espero que ahí estén viendo. Bueno, vamos a trabajar, les digo los colores. Verde talo, rosado, tierra sombra, chocolate, un verde lima y había otro rosa más, un rosa más fuerte, este precioso, miren lo que es, un fucsia. Miren qué precioso color de Q. Hay unos acrílicos divinos, divinos, que uno los ve y ya es como... me pongo a pintar, me pongo a pintar como loca. Bueno, muy bien. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, ¿vieron que esas partes que yo les dije de la naturaleza que terminaban rectas? Por ejemplo, esto no sería real. Acá parece que es un decoupage. Yo quiero lograr que esto parezca pintado. ¿Cómo lo hago? Lo hago así, miren. Esto es el decoupage artístico. Lo que voy a hacer es tomar los acrílicos, voy a sacarlos para que puedan ver bien el trabajo, ¿sí? Espero que estén viendo bien. Ahí. Sepan que soy mi propia camarógrafa y bueno, uno hace lo que puede, ¿sí? Es un video hecho por uno mismo. Así que damos lo mejor que podemos para que ustedes puedan aprender. Miren, acá yo lo que estoy utilizando es el verde, ¿sí? El verde oscuro que les mostré. Este, el verde talo, que es un color bien intenso, que se parece mucho a esta parte de la servilleta. Y lo que voy a hacer son hojas. ¿Ven? Ahí. Voy a continuar esta parte de la servilleta. Y lo que voy a hacer es que parezca que yo tengo acá un follaje. Sin miedo, con un pincel. Puede ser un liner, puede ser un redondo. Voy ahí. Uy, casi me mato. A ver ahí. ¿Sí? Vamos ahí. Ahí, ¿sí? Con los marrones lo que voy a hacer son las sombras. Ustedes saben que en la naturaleza el negro no existe, sino que es la oscuridad total. Y las sombras no son negras, sino son complementarias, son tierra, que es la mezcla de los tres primarios. Y ahí, lo que logramos es un efecto más real. ¿Sí? Lo que se dieron cuenta los impresionistas de la teoría del color. De que las sombras son complementarias. Bien. Ahí, ¿sí? Vamos ahí fundiendo. Esta parte me falta un pétalo de la flor. ¿Sí? Por la parte que yo corté la servilleta. Entonces, lo que hago con estos hermosos colores de acrílico, voy a seguir ese pétalo ahí. Ahí. Sigo ahí el pétalo. ¿Ven? Y ahí ya lo terminé. Con el rosa más fuerte, ahí. Le doy un toquecito. Y así voy a ir retocando, puedo hacer pimpollitos. ¿Sí? Puedo hacer unos pimpollitos por acá. A ver si lo ven. Ahí los detalles, ¿ven? Que vamos uniendo. Y después lo que puedo hacer, por supuesto, es unas hojitas, unir ahí como un follaje. Bueno, de esa forma, ustedes con los acrílicos, lo que tienen que hacer es el ejercicio de buscar la servilleta que ustedes eligieron, los colores de acrílico, para que ustedes puedan seguir pintando encima de la base de la pintura latiza. Yo aquí, ya lo tengo más avanzado. Charararán. ¿Sí? Se los voy a poner ahí bien cerca. Para que vean. ¿Ven? Ahí está todo el efecto que hice pintado. Para que ustedes vean. Esto es el decoupage. Y acá lo que tengo es la parte pintada. A ver si se ve de todas las cámaras. Acá es la parte pintada. ¿Sí? Lo voy a ir corriendo ahí. ¿Ven? Yo ahí fui haciendo la pátina y ahí pintando. ¿Ven? Para que ustedes puedan hacer que este decoupage quede como pintado. Entonces después vienen lo pinté. Bien, qué bien que pinto. ¿Ves? Todo pintado. Esa es la idea, ¿sí? Así se disimula. Y ven que no se nota que es una servilleta que el corte está acá. ¿Sí? Lo continué. Y eso como lo logré, lo logré con el ejercicio de obtener el mismo color. Ahí los invito a revisar el video anterior donde les enseño detalladamente cómo hacerlo. Y para que pinten. ¿Qué les vamos a hacer de detalle final? Vamos a trabajar con los esténciles. ¿Sí? Espero que les guste. ¿Sí? Que les los inspira a crear. Me gustaría ver los trabajos. Nos encanta a las profesoras ver cuando lo hacen de su casa. Aquí tienen estos esténciles buenísimos. Tienen un montón de diseños de los nuevos esténciles de Q. Vamos a mostrarlo así porque estoy en cámara selfie. Ahí al revés lo ven bien. Miren qué bonito este de vintage. Miren qué bonito este. ¿Sí? Y hay un montón más que los tengo ahí guardados. Hermosos, hermosos, hermosos. Y hay un montón ya que usé en otros videos. Vamos a trabajar con el esténcil. Vamos a ponerle algo bonito. Ustedes saben que el esténcil pueden utilizar alguna parte. No hace falta utilizarlo todo. Pueden aprovechar el diseño increíble que tienen del esténcil de Q. Pero también aprovechar solo alguna parte. Yo en este caso quería aprovechar esta parte de la guarda porque el vintage me pareció divino. Pero me quedaba grande en la superficie. Así que lo voy a utilizar para hacer un cartel. Para que combine con la regadera. Lo que voy a hacer ahora, voy a trabajar con un pincel taporador. Y lo que voy a hacer es darle acá un toquecito. Vamos a sacarnos el pelo. Con la pintura a la tiza. Voy a utilizar el gris que había utilizado de base. Pero lo voy a oscurecer un poquito más. Esperen, voy a hacerle la mezcla acá. Un poco más cómoda. Ahí. Voy a hacerlo acá mejor. Porque quiero que sea este color, pero un poco en valor más bajo. Es decir, más oscuro. Un poquitito más oscuro. Cuando hablamos de color, cuando es claro es un valor alto. Cuando es oscuro es un valor bajo. Eso es lo que es teoría del color. Para contarles un poquito. Bueno, ahí. Cargamos. El retacito de la servilleta nos sirve. Siempre descargo bien. Y voy a tomar este firulete que tiene acá el stencil y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Vamos ahí. Voy a poner el stencil ahí. Siempre recuerden en los stencils poner poca pintura, menos es más. Para que les quede ahí disimuladito. Yo lo que quise hacer es como un firuletín. Ahí. Y como lo terminé muy abrupto, voy a aprovechar otra parte que podría ser... Vamos a seguir con la flor. Ahí. Vamos a seguir con la flor. Ahí. Se complica la regadera. Se me quiere ir a pasear. A ver ahí. Y vamos a terminar por acá. Quería que sea un poquito nomás, que no se vea tanto. ¿Ven ahí? Ahí, ¿sí? Un poco del stencil. Bien. Y ahora, lo que voy a hacer, este hermoso stencil, ahí se los muestro para que no lo vean en la cámara selfie, lo voy a utilizar aquí. ¿Sí? Yo ahora cuando lo pongan, no se asusten, no es que me equivoqué, sino que voy a ponerle el número así hago más rápido. Y no se aburren con el tiempo. Ahí. A ver si lo veo acá. Ahí. ¿Sí? Voy a utilizar este mismo color. Y voy a poner este número. Espero que estén viendo bien. Perdonen la desprolijidad de mi posición, pero es para poder mostrarles. Ahí está. ¿Ven? Ustedes lo ven al revés por la cámara selfie, ¿sí? No es que me equivoqué y lo puse al revés, ¿sí? Es por cómo uno transmite con la cámara selfie y se ven las cosas al revés. Bueno, ahí puse uno de los stencils de Q. Yo podría seguir poniendo guarda. Si quisiera acá, lo podría pintar, por ejemplo, de algún color, de las pinturas tiza metalizadas. Ustedes saben que tienen la cobre, que es muy bonita para realizar el trabajo. O, si se animan, podrían ponerle un rosa vintage, sumarle algún color. Lo que a ustedes les guste. Ahí va en ustedes como creativos. ¿Qué me faltaría hacer? Me faltaría darle un toquecito de envejecimiento. Para eso, yo acá tengo pintura la tiza EQ, la que es color café, que es un color que nos encanta para hacer efecto así antiguo. Descargamos. Y ahí, lo que vamos a hacer es empezar a frotar en pincel seco para darle un efecto que esta regadera yo la encontré ahí ya antigua, que estaba pintada y se fue desgastando. ¿Sí? Que no la hice nueva, la encontré ahí desgastada. Entonces, ahí vamos envejeciendo. Si vemos que marcamos mucho, lo que podemos hacer es con un trapo húmedo vamos esfumando y vamos logrando ahí la pátina. ¿Ven? Ahí, ¿cómo queda? ¿Sí? Por ejemplo, acá quedaría buenísimo pintarlo con pintura la tiza cobre, que es un color hermoso de pintura la tiza. Muy, muy bonito. O esta parte de acá, o si consiguen con la flor. Yo las dos que tengo, no tengo una flor. Se han perdido esas flores. Se me perdieron las flores de la regadera. Pero bueno, la idea es esa, que ustedes sepan trabajar el metal, miren, que les contaba como última opción. Bueno, me pareció re lindo para el jardín. Recuerden, acá también píntenlo, ¿eh? Es muy importante que lo pinten. Todo, todo, todo. Quería mostrarles acá otras opciones. ¿Ven? Que estas son servilletas que las corté solitas. Estas otras servilletas, estas también son servilletas de Q. Esto es el rosa, el colonial de pintura la tiza, que combinaba muy bien con la servilleta. Estas son otras regaderitas. Esta que voy a aprovechar con todas las servilletas que ya les mostré, a ver cómo la decoro. ¿Ven que tienen un montón de accesorios de metal para trabajar? Tienen también estos tarritos. Si no saben lo que pueden hacer, los baldes de albañil que se consiguen en las ferreterías, son de plástico, pero también los pueden realizar con esta técnica, porque van a parecer que son antiguos, que son de metal. Está muy bueno para decorar. ¿Cómo lo preparan el plástico? De la misma forma que trabajamos con el metal. De la misma, misma forma. Y esto que les quería mostrar son los que les había dicho la otra vez, que son los sifones, cuando hicimos las botellas. ¿Ven? Acá los trabajé con las servilletas de Q. ¿Sí? Y los pegué con el ModPush y es pintura la tiza también, porque acá tenemos plástico y tenemos vidrio. Así que nada se salva a la hora de decorar. Nada se salva porque con las pinturas a la tiza de Q podemos decorar todas las superficies. Miren qué romántico el trabajo para que ustedes puedan decorar su casa. Espero que les guste, que se puedan inspirar con la idea que les traje hoy para poder crear. Y bueno, es un gusto haberlos recibido aquí desde las redes de Q Artística. Felicitaciones a los ganadores del sorteo, que sé que se ganaron ahí ese kit increíble. Y bueno, estén atentos a todos los vivos de Q. Pueden ver los anteriores que quedan en la página de Facebook, donde van a aprender un montón con todas las profesoras del staff de Q. Bueno, espero que les guste, que decoren mucho metal y todo lo que se imaginen que crear hace muy bien. Uno hace que el tiempo pase volando. Además pueden acompañarlo con un café, un mate, se ponen una película, una serie. Y mientras van creando y trabajando con todos los productos que Q hace que no sea más fácil a los artistas realmente. Les mando un beso enorme. Estén atentos a los programas que hacen todas las profes con mucho cariño. Y bueno, muchas gracias por todos los mensajes que están enviando al Facebook. Así que bueno, todas las dudas que van preguntando siempre en los vivos van a estar siendo... Todas las dudas se van a utilizar todos los productos y los materiales para que ustedes puedan trabajar con todos. Bueno, les mando un beso grande y gracias por estar aquí. Mi nombre es Marina Capano, así que bueno, muchas gracias. Queda guardado el video.